Aplausos Virgenia rara Salvanos Isla Virgenia rara No abandonanos Nos vieunana Viva Sempar feliz Iuda nos Corxo Nos futuro Por que da sigura Canta comi Virgenia rara Corxo Dana peliga Virgenia rara Un di ningun unión Nos da odia otro Nos da ofende Nos da odia otro Virgenia rara Salva Salva Corxo Por que da Corxo Contra ¡Gracias! Salva Corcho, Virgen Diarrara, Salva Corcho, Virgen Diarrara, Salva Corcho. ¡Gracias!